Uno de los productos rumoreados y esperadísimos de la Mobile World Congress 2017 fue la resurrección de un grande por parte de los nuevos jefes que están detrás de Nokia. Se trata del Nokia 3310, un teléfono que fue considerado uno de los mejores del mundo en la época de oro de la compañía. Esta versión mejorada y renovada del clásico equipo tiene diferencias sutiles en su diseño, un look un poco más moderno y pequeño además de ser más delgado y liviano que su versión original. Incluye una cámara de 2 megapíxeles que siendo sinceros bastante poco hace y su navegación a internet es limitada por el navegador Opera Mini. Este teléfono no es inteligente, por lo mismo olvídate de tener WhatsApp, Snapchat o Instagram. Además su conectividad es 2.5G y cuenta con una pantalla de 2.4 pulgadas con una resolución de 240 x 320 píxeles. No hay una fecha de venta específica para cada país, pero sí se habló de un precio que rondaba los 50 euros. Vendrán 4 colores y si te preguntas por el clásico juego Snake o La Víbora, sí, lo trae, pero en una versión renovada por Gameloft que no se parece en nada al clásico, lamentablemente.